Lo dejaron solito, güey, en Hamana Todos dijeron, ¿saben qué? No Te veo, güey, deja el SNES No, mira, está en chingón Está divertido el SNES Le he metido más tiempo al SNES desde que salió la semana pasada Al NES desde que salió hace un año Creo Ah, no, mira, ya mero Bienvenido Pero bueno, ¿qué onda, raza? Voy a pararle la música ¿Qué tal? Raza, buenas noches, bienvenidos al stream Ya quiero terminar este juego Mejor ponte a jugar el opendedor We have your baby Mira, el Yoshi's Island Este lo voy a terminar cuando esté con Karin Porque Este Lo empezamos juntos, lo vamos a acabar juntos Bueno, este es el tercer stream de Capitán Hongo Del Mr. Capitán Hongo Me molesta tener esta madre aquí Bueno Ni pedo Pero sí quiero Jugar Yoshi's Island Lo tenemos que acabar Es uno de los miles de juegos pendientes que tengo Pues sí merece su final Aparte que yo No más De Super Nintendo No más he jugado Super Mario World Ahora parte Parcialmente Yoshi's Island Y ahora Guía Link de paz ¿Para qué sirve esa chingadera? ¿Cuál chingadera, perro? No, se lo es de Capitán Hongo Pensábamos que íbamos a acabar este juego Y no, Capitán Hongo 3 El cursor Kulei Ah, ya ves como este juego en el Wii U Podrías usar la pantalla Touch La pantalla del Gamepad Para tocar varias cosas Pues como aquí Falta la pantalla Touch En el Switch Naturalmente necesitan encontrar un reemplazo Y el reemplazo es un cursor Vergo Se hace bien raro que el botón de pausa sea el botón menos Debería ser el más, ¿no? Pequeño problemita con la capturadora Ya, vamos Ahora sí Si eso, por ejemplo Si quiero tocar esas monedas Apunto con el cursor y le pico De acuerdo, me lo sé casi de memoria Mi hermano está bien emocionado por Megaman Zero Collection Pues el Zero Collection Está suave, ¿no? ¿Qué no es el ZX? Collection Lo que va a salir Según yo la colección de Zero ya salió Pues diferente No sé de Megaman en esta Le voy a hacer Ultra Sincero No sé de Megaman ¿Qué onda Kachi? Casi me caigo Señora que va a salir la ZX Collection O sea, sí, pero no Bueno, sí, pero en realidad no Me corto esa moneda Ahorita voy por allá Ah, se me dio Conchito Mario ¿Qué onda Zero? De aquí no sé a dónde ir Ah, ya sé Sé exactamente a dónde ir Vais Ok A mí me salió en putiza Tu stream no sale las notificaciones Qué raro A mí sí me notificó mi teléfono Lo pasé en Discord y en Pinchi, pinchi Y en Twitter Que sé que en Twitter no estás muy al tanto de Pero igual Lo role ¿Esto dónde está la otra? O sea, ya vi la otra gema Pero ¿cómo caigo ahí? No Ah, ya vi Esas hitboxes sí, ¿verdad? Ah Ah Bueno No No pensé bien eso Ayuda Ahora sí Vamos ¿Qué juego andamos esperando con singular alegría? Pues nomás porque no tengo dinero Pero Borderlands 3 estoy esperando Voy a hacer Voy a hacerle speedrun a esta madre Al juego Tratar de sacar las 3 gemas En el primer intento Y luego ya después me devuelvo Por las misiones secundarias Porque si estar esperando así O sea, estar repitiendo el nivel Hasta a mí me llega a Estresar una leve Ah Ok Ya vi que peda aquí Ah, no ¿Cómo llego ahí abajo? Yo estoy esperando Pikmin 4 Chichiño Hamana A este punto Pikmin 4 tiene el mismo estatus De legendario Que Half-Life 3 O sea De Mítico poder Extraño Del universo Creo que la regué aquí Ah, no No la regué Eh, sí Sí, sí En el juego que te tiene Como gordo en tu hogar Hmm Un juego que estamos esperando Eh, el de que toque Fried Chicken Desde ahorita Chile les puedo Confirmar que no voy a jugar eso No es Definitivamente No es mi clase de juego Siento mal sabiendo que podía ganar también ayer Pero de ahí en adelante Chico, ¿no? Todo bien, cero Una semana bastante interesante Esta semana estuve casi muerto Y casi literal Porque Bueno, no fue tanto Pero ¿What? El Capitán Hongo se eleva aquí Ah, no Fui al dentista esta semana Y Pues la pinche molestia de los dientes Está cabrón Así que Naturalmente Pues esta semana La Llegaba a mi casa Y me dormía Llegaba como a las 6 de la tarde Y me dormía Y despertaba a las 6 de la mañana El siguiente día Yo tengo ganas de jugar en 3 Pero lo quiero jugar en el stream A mi me vale O sea, donde lo quiera Ya sé que en consola No lo voy a comprar Porque El rendimiento está culero Pero a la vez No sé si mi computadora Aguante Borderlands 3 Porque ya tiene sus años No sé si voy a streamear Borderlands 3 A todo esto No sé Cachir al fin No sé que juegos Estoy emocionado en conseguir Menos 8 Ah no, no me va a dar Nongo Yes Este Les quería contar Sobre un suceso Que tuve Ah, nice Snipeado el full Durante la semana Y ni tanto fue durante la semana Fue Recientemente descubrí una nueva banda Bueno, no descubrí una nueva banda Sino que estaba escuchando canciones de una banda Estaba escuchando canciones Y luego me recomendaron una banda Y dije Ah, pues los voy a buscar Y cuando busqué las canciones De esa banda en Spotify Resulta Que ya los conocía Y que las canciones que estaba escuchando Desde hace meses Son de ellos Y yo sin darme cuenta Yo creo que Claro son Mario Strikers No, estoy como Gordon Tobogán Por el Outer Worlds Outer Worlds Si lo voy a jugar en stream Porque va a estar desde el día 1 En Game Pass ¿Cuándo sale? No tengo ni la menor idea De cuándo salga The Outer Worlds Pero sí Lo voy a jugar aquí Creo que no aproveché Bien Nada Ok Aprendí de mis errores Este nivel me aventé Como en Gordon Tobogán Como quien dice No supe nada que hacer Solo me tiré Al vacío The Outer Worlds Sí Sería buena idea Jugarlo Depende de cuándo salga Muere Ni sé de qué trata el juego Solo sé que va a salir En Game Pass y todo Es el que fue creado Es el que fue creado Por los desarrolladores Originales de Fallout ¿No? O sea Del 3 y del New Vegas Pero sí Ahorita les pongo al final Una rola de esta No, ya la había puesto De hecho Oh, lo borgo No, pues en este nivel Me fue fatal Me fue pésimo en este nivel El chile Los fallouts Bueno, sí, ¿verdad? Pues creo que hasta hice Un tweet de eso El santario del tronco hueco Y ahora vamos a jugar Con Toadate 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 A chile en ese Los fallouts buenos Que no soy de esa clase De juegos A todo esto Intenté jugar Jugué parte del 4 Y luego me lo quitaron En Game Pass Y valió madre Oh, ok Esos pinches pinches Me van a dar Sí o sí Ah, no Ah Consiguié el último ¿Dónde están los otros? Pero bueno ¿Cómo estuvo su semana, perros? Así como ¿Cuál será? Un torneo En unas horas En la gema de arriba ¿Cuál gema de arriba? ¿Dónde? Ah, ya la vi Les juraba Que no la había visto Ya Me tuvo que Chat me tuvo que gritar Para que yo Encontra eso Yo lo siento Y encontré una banda Ochantera sueca Tocan chidos Blue Oyster Comet Yo estaba enviciado Con Redbox Ese ya lo había mencionado Incluso es un checkpoint Y ahora Era uno que se llama Que he puesto sus rolas En los streams Este King, Gizzard And the Lizard Wizard Primero me quedé Por el nombre O sea Lo encontré por el nombre Me quedé por la música Ah, fuck O sea Tiene el nombre Más largo del mundo King, Gizzard And the Lizard Wizard O sea El rey, Gizzard Y el lagartajo El lagartajo Y el Lagarto Este Y el lagarto Mago Pero no El lagartajo Puede participar En la beta De Mega Man Next Dive Aunque eso Lo puede jugar En tutorial Ah, el camino De estos compas Es el camino El bueno ¿No? Creo que ya me acordé La dinámica Esta niña Sí, entonces Hago por acá Acá Y aquí me caigo Para la gama Y dije ¿Cómo me fue? Pues sí A todo esto Debería yo De Incluirme O sea Tratar de participar En los Torneos De Iron Brothers Pero no sé No soy de torneos Hay gente que juega mucho mejor que yo Comprobado Así que No Es algo En lo que Me emocionaría mucho A todo esto Ah, carajo Póngase Little Big And Me Ah Little Big Y me avisa Pensé que Little Big And Me Voy a seguir estos Dudes Pues Me dan ganas de hacer una playlist de Spotify Donde todo el mundo meta sus Rolas chingones Era por acá, ¿verdad? No Hacer una playlist de Spotify Todo el mundo mete sus rolas acá A sus gustos Y a ver qué vamos escuchando Ay, güey No sé Compartimos sus gustos Y a chance encontramos algo favorito Lo pondría en la lista De En la descripción Que diga No se me hace mala idea Quítense puñetas Es aquí, ¿verdad? Sí, pues Aquí hay algo Voy a repetir todo el nivel Nomás por un logo, mami A mí no me llaman los Pues en mi caso No escucho bandas Ni grupos Solo música de videojuegos Yo también tengo Mis gustos Por la música de videojuegos O sea, por ejemplo En mi lista de De canciones mías De Spotify Tengo Una que otra rola Final Fantasy XV Pero ahí porque Me mama Los trabajos de Yoko Chimamura O sea Lo que es Mario y Luigi Superstar Saga Lo que es Pinche Mario RPG Incluso creo que Yoko Llegó a hacer una canción De Mega Man No sé exactamente cuál Pero sí Que es una de mis Compositoras favoritas Junto con Crime Kirchhoff Pero eso es como Que hacer trampa Voy a repetir este nivel Porque la misión es No rompiste ninguna Baldosa Hasta la ¿Por qué no subiste Por el otro elevador? ¿Había otro elevador? Oh vaya Me voy enterando Me vengo enterando Me vengo enterando Que hay otro elevador Destripando la historia Don't Luego se quejan De las rolas De las rolas Nah wey Pues de eso se trata O sea También mis pinches gustos Han evolucionado A lo largo de los años Acá en el año Creo que era el 8 De Adanfimio En el año 8 Hubieras encontrado Puras rolas De Monster Cat Y de hecho Todavía me gusta Leve Monster Cat Pero ya no como Escucharlo día a día O sea No lo traería En Spotify Sí me intenté Bajar los álbums Que solía escuchar Cuando estaba chavito Pero no Digo no Ya Ya superé Ese Ese gusto Como quien dice Acá se está Estás anestesiado Algo No No pues Es que Comí mucho Y anda así Como que medio Este Pues hueva Wey No fui a trabajar hoy Así que me desperté Tarde De hecho Bueno no Me desperté A las 6 Pero porque No me acordaba Que no íbamos a abrir El changarro Porque pues Pinche Porque Puente Y dormí mucho Dormí mucho Y pues No sé Hace una semana Un poco pesada En términos de trabajo No en otras cosas Me gustó también Realmente Metal Rock Metal Rock Algo Ochentero Punk Pop Fresa Del 2012 Y roletas japoneses Este Si voy a acabar Primero el libro Y luego ya después Me devuelvo a hacer Todas las tareas Pues igual O sea puedo tener Ahí una playlist Este Pública Ya quien va metiendo Su pedo Lo escuchamos ¿Cómo se supone Que voy a esquivar eso? ¿Cómo me pasa Sus ligno Canciones de Viva Piñata? Pues para mí O sea Lo actual Es King Geese O Geese Nomás King Geese Or the Lizard Wizard Vendría siendo Uno muy Un trauma El pedo con ellos Es que De álbum en álbum Incluso de canción en canción Cambian mucho Su estilo También otro Que traigo Muy vicios Arctic Monkeys Pero de nuevo O sea Muy pocas rolas De ellos Porque escucho Otras canciones Y el estilo Es muy diferente Así que digo Así como que Recomendarlos Recomendaría un álbum Pero no la banda Están curiosos Estos compas Soy más del rock Y heavy metal Si yo también De hecho tuve Mi época Y esa época Es una de las que Pues hasta la fecha Si disfruto mucho Rock y Metal Pesado La cosa es que como Cuando escucho música Es cuando estoy Caminando Relajándome Con una canción Así acelerada Medio me Me pues Vaya se influye Me altero Así le ve ¿Cómo le hago Para conseguir Ese género? Si llega A alterar Ah ya no puedo salir ¿Verdad? Los changos Del pueblo Ah no También la música Regional También me caga Duro No la aguanto Pero No Cosas de la vida En este caso Augustos Necesito ideármelas Para conseguir Esa gema Creo que ya sé Cómo Tengo Una idea Pequeña De cómo Hacer eso Si Ok Tengo que voltear Ese tubo Au Se me volvió A matar Ase compa Grupo Que si puedo Recomendar Es D-Mega Si es que Disfrutame Los D-Mega Mánica Salvinia Pon la otra Si Podría ser Me coide Corre 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 Ya No sé Creo que A Captain Toad No sé si lo voy a terminar hoy Le voy a dar unas dos horas Y para esas dos horas Todavía O sea Me falta poco Entonces me lo chingo el juego O sea Lo termino Que digo que en dos horas Si acabo Porque como estoy saltando Algunas Los objetivos Yo digo que si acabo Le dedico ese último cacho Dos horas A eso Me paso a Smash Unas Rolas Rolas Unas retas O a Minecraft Porque Si quiero como que Medio quitarme encima El juego ya O sea Es hora que no En diez años Que llevo jugando No he pasado El Ender Dragon Ah mira Ya conseguí la gema Y yo ni cuenta No es que la voy a cagar No veo No veo No veo No veo No veo Pongo algo para cruzar Ah ya vi Se me olvidó por completo Cómo va a ser ese nivel Ya Arre perro Si un día Si un día viene a Chihuahua Deberían de probar Las lasañas De mi novia Ya cae lo que da El anime de Jojo Pues a veces Estolvió matar Al WC ¿Verdad? Si fuese Minecraft Dejarías entrar No es todavía No es todavía Mi mundo Single player Quiero empezar A prepararme Para Matar al Pinche dragón Y acabar el juego Y quizás Dedicarle A los logros Que si hay logros Y Por ejemplo Las madres del océano Eso nunca lo he hecho Ahí entendí Que sé que va a estar Bien imposible Sin por sortear Minecraft Pero O sea Estará imposible No sé si así es como Debería haberlo hecho Pero lo hice No sé si así es como Está diseñado al nivel Debería pasarlo Pero No sé No sé Ahí entendí Sí Ahí entendí En algún momento Hasta quiero volver Al modo maestro De Breath of the Wild De nuevo Otra cosa Que está inconclusa Quiero seguirle No sé Me quiero quitar Ese hábito De dejar juegos Inconclusos Creo que yo estoy En 73% De logros De Minecraft Yo ni siquiera Me he fijado No Eso no es como Deberías jugar El juego No Eso no es como Deberías jugar El juego Chisakurai No No Debería ponerme Ese no Como una notificación De algo Deja tú Ni siquiera fue Sakurai Fue el traductor De Sakurai El intérprete No Traductor De intérprete Quiero ponerme A hacer un stream De Crackdown Pero pues No tengo como Pues con el mismo Xbox Streamas a Mixer El 1 Se me hizo muy clunky Pero tenía Incluía a Mario Castaneda Amentando la madre Así que Tiene una especial Ese nunca lo acabé De hecho Nomás lo jugué una vez Porque Lo jugué creo que Un día antes De que saliera el 3 ¿No? Algo así ¡Vamos! Ya cuando Ya me perdí Más contenido Más contenido Más porción Del nivel Nice Le doy una última vez ¡Ah! ¡Buenos al verga güey! Pero por ejemplo Hay algunos 100% Que si no voy a conseguir En stream Por ejemplo El Josh's Island Josh's Crafted Island Josh's Crafted World Que diga No me voy a O sea Ya no lo pienso Volver a jugar en stream Porque Las misiones Están bien Un X O sea Eso de encontrar Los cuchitos Y las monedas O sea Eso hago un nivel Al día Acá en el trabajo Donde estoy aburrido Trabajo Le hago un nivel Al día La madre sí Además porque jugarlo Hace que mi Switch Se vuelva loco Güey No sé por qué Ese juego demanda Tantos recursos Pero si hace que El ventilador Se Pinche Se vuelva Un jet Así como el Play 4 De Blinker Oh Que la Referencia vieja Ah Nos vamos a morir Güey Ah Que le de Ah Dame esa vida ¿Y aquí qué o qué? La última gema Maldición Va a estar aquí ¿No? Se me peló La última gema Güey No mames Se cae también Pero fue chigo Pero no Si sigue siendo Mi favorito 73% De logros Yo nomás Me voy a conformar Con la versión De Windows 10 Digo ya Con el tiempo Si ando Haciendo Trophy hoarding Digo Achievement Hunter En general Pues sí Los demás Están bien fáciles Bueno no Bien fáciles Sonidos bien cabrones Pero sí En algún momento No sé si agarran Mi Mi ¿Qué es eso? Yo digo que si No sé La verdad No tengo cuenta Entre 60 Ah sí Se me hace muy raro Que tengas esa limitación Cuando todo el resto Del mundo funciona ¿Qué onda, Lord? Duplicerezas y pluriplataformas ¿What? Dame algo de oro, Mamon, sí, ¿verdad? Que el meme de Sanes ya está en Smash ¿Cuál crees que sea el siguiente personaje? Inimaginado O sea, el siguiente personaje, el quinto personaje Honestamente, ya no tengo ni la menor idea No se me ocurre a alguien ¿Sabes quién creo? Dante Dante de Devil May Cry Siento que es lo que El quinto personaje del pase Y de los DLCs Después, o sea, de los personajes que ya no son Del Fighter's Pass Estoy casi seguro Que va a ser un meco de Fire Emblem Porque la lista De esos DLCs Porque los personajes Del Los DLCs que no son parte del Fighter's Pass Esos ya los va a escoger Nintendo Y a huevo van a meter Fire Emblem ¿Quién sabe cuántos va a ir a ser? Yo me imagino que iría a ser otros cinco, ¿no? Honestamente no sé Pero estoy casi No seguro No puedo asegurar Pero Si me pusiera a pensar Siento que va a ser Dante Ya están casi todos los Devil May Cry Bueno, el cinco no Pero El dos ya está en Switch Y el cuatro también, ¿no? Creo Honestamente no sé Estoy viendo cómo puedo matar a estos compis Ay, güey A ver, vente Compa, compa, compa Siento que podría ser el jefe maestro No veo que sea el jefe maestro Lo veo muy difícil Pero ya dije que no Voy a ser el jefe maestro Mi típica costumbre cuando yo digo Que algo no va a pasar Pasa O el que no conozco Pero quiere Quiere muchos Lloyd Lloyd ¿De dónde? No sobra Crash Ah ¿Acá abajo hay algo? Ay, no me digas No me digas No voy a ver el final De un anime Que ni siquiera empecé Ah, no A Lola solo empecé Ni siquiera sé Donde me quedé Pero no Yo no voy a entrar Yo voy a estar bien jetón El desmadre Que traían todos los folks ¿Dónde me va a llevar? Wow Ah, nice No, nadie toca la estrella Pinches Toads Justo voy a decir Me falta una Ah, bueno Ya se cayeron todos ¿Veremos a Ash ganar La Lola? Ah Si nos basamos En personajes inimaginables Sub-Zero Scorpion Puede ser Sora no No creo que Disney Afloje mano Para mí ¿Cómo que es ahí Pinche Joder? ¿Cómo que no? Rare Ya tuvo su representación Y Microsoft también Por eso no creo que sea Master Chief El güey de pelo café parado Con una chaqueta roja Y una espada mamalona No Zora no lo veo Pero hay por pedos de Porque aparte que Square Enix Ya metió a su personaje O sea ya con el héroe Ya está la representación De Square Enix En el pase de DLC Ash no ganará No lo hará Insensatos Deja tú Una de las imágenes Que salieron Es photoshopeada La donde está con el Profesor Este No me acuerdo su nombre Verga Esa si no es photoshopeada Pero la donde está Sosteniendo la copa Que dice Ah La victoria es mía Esta si está bien Photoshopeada Güey Zora va a ser del segundo Crash del primero Crash lo veo Lo ¿Será? Es que aunque ya esté en Nintendo Todavía le O sea al men Todavía le sacan Cosas exclusivas en En Play 4 Como el Ciertos elementos de Ciertos elementos de Cosima Sube Del DLC De Crash Team Racing Uy ¿De aquí qué? Se acaba El Profesor Kukui Ándale Cuando anunciaron a la planta Piranha Muchas gracias Crema Que creía Que era Gino No Gino no creo que pase De nuevo Es un personaje Square Enix Sí del mundo de Mario Pero Desde Square Enix O sea la razón Por la que no está en Smash Es por Square Enix No De hecho Sora ya se confirmó Como persona jugable Ya que tiene que ver Con Disney Eso lo descalifica Automáticamente Pues no lo descalifica Pero lo hace más imposible Digo Ya tenemos a Banjo Que es de la compañía rival No creo que Disney Quiere estirar mano Porque Porque es Disney Disney Si no le das El 50% De las ganancias No te va a pelar Ya ve Para dónde es Pues ya ven Lo que pasó Con pinche Spiderman ¿Cómo hago esto? Vale madre Bye mundo cruel ¿Cómo hago eso? Hola Gabo No ando De finalizar el juego de Smash Lo más seguro es que sí Ah ok Pero si Sora no lo veo imposible Pero lo veo difícil Es que estos A estos puntos O sea A estas alturas Del partido Ya nadie es imposible Solamente que hay unos Que son Tienen más posibilidad De que entren Que otros Sube Desde la derecha Vas directo a la gema Ah ok Disney no perdería No pediría ser parte De Smash Disney trataría De comprar los derechos De Smash Los odio Porque me cerraron Club Penguin He estado muy tromado Con Club Penguin Últimamente Me dijiste que con el de la derecha Iba la gema Directo Ah la gema Si no al final Perdón Ahí están las últimas declaraciones De Sonic Con el botón X Que ellos dicen que en realidad Se llama cruz En realidad se llama cruz Es cuadro Triángulo Círculo Cruz Ahora que se hayan puesto De mamoncitos En el tweet de Xbox Es otra cosa Pero De hecho yo siempre Le he dicho Cruz en Play Porque desde acá Presiona el círculo Presiona el cruz No veo el drama En eso Además porque Literalmente es una cruz Ves los botones En Xbox O en Switch Y la X Si es una X Es más largo Del En vertical Que en horizontal Y en Playstation Si es una Una cruz Porque Del centro De la cruz Donde se intersecan Las líneas A los lados O sea Cada línea Tienen la misma medida Pero se pusieron De mamones Con el En un tweet de Xbox Así que Culos Deja el pistola No te hace nada bien Pues por qué Honestamente No le veo Tanto en drama Había gente Que por Perdón Este Había gente Que así Que Pinchis No wey Siento que Es mucho pedo Ah se me ha olvidado De esto Quiero decir ¿A poco me voy a esperar Yo solo? Pero no Solo No Alcanzo No latino No latino Al hoyo Wey no latino Ahí está Lo pasaste bien raro Pasabas Pasabas del De la derecha A agarrar la gema Y dropeas A la izquierda Y lo llegas Y entonces Ah Quiero pinche hat kid En pinche smash FPS Toad Wey cuando Escucho FPS Algo Nomás me recuerda Youtubero Sensación De mi O sea Mi camarada De youtube No lo conocía Él no me conocía Pero éramos del mismo año FPS Rosia Wey El vato Disparaba armas En su patio Hijo de su chingada Madre La verdad Y luego Llegaron Youtube Y dijo Ah es que Usas armas Y eso Se matan gente Y Vice Y vale O verga Su canal Está bien ¿Sabe? Conocí muchas armas Que yo jamás En la vida hubiera Escuchado FPS Se renuncia Sabes que hay otro cañón ¿No? Si ya Ya fui ahí Porque esto si Por ejemplo No lo puedo ajustar Con controles Movimiento Por ejemplo Pongo Se quedó un pinche Goombay solo ¿Cómo haré esto? ¿Cómo estoy diciendo Me dan ¿Verdad? Ah Ok Ya vi como hacer ese Yes Me falta el primero Ah Ya vi el primero Ya 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 No Para HatKid Mejor que metan Al Heavy De Team 432 Está bien pinche Suave Pero si HatKid Es imposible Para empezar Todavía ni sale En Switch Aaaa Todavía ni sale El juego En Switch A pesar de que Los desarrolladores Dijeron Dejen de chingar Nunca vamos A traer el juego A Switch Cállense el hocico Y todo el mundo Se hizo el ofendido Y todo el mundo Se hizo el ofendido Cuando vieron Que había lana De que Ah Saben que Ya Iba a llegar HotKid A Smash Pues si Obvio Les gusta el dinero Eh Yo no tengo Mucha fe Con esos Desarrolladores No me han sacado El DLC Xbox y Play 4 Y ya pasó Casi un año La waifu de Nier ¿Tubi? Puede ser Ahorita cualquier personaje Es una posibilidad Hey, no tendría donde sacar la inspiración de su recovery ¿Se pueden inventar algo? ¿Eso trae el dragón verdad? Ah mira, para este es el cursor Ah fuck Júmenes, en el hecho que Wario se pueda llevar con la tu lencia Estoy seguro que pueden hacer algo Sí, justo te voy a decir Algo pueden hacer Ahí está el cursor Mekon Aquí es donde entra en acción Que a estas alturas O sea, que a todo esto No sé si me gusta más un cursor Para reemplazar una punta de ataque Ah, no era por aquí No era por aquí No era por aquí También no les tengo fe a esos cabrones Me acordé Que Cracker una vez dijo Que iba a descontinuar su sección en Japón Y luego de la nada salió Salció YouTube a pedir limosna Cuando él no pudo decir nada Porque le dio a otros usuarios ¿Qué acabo de leer? No estoy seguro si necesito Ah fuck No estoy seguro si necesito Contexto para eso Ok ¿Quién sabe honestamente? O sea, el quinto DLC De parte del Fighter's Pass Yo mi apuesta O sea, mi dinero está en pinche Dante Sin duda Ya Sakura ya nos complaceó A nosotros americanos Con pinche Banjo Ya él puede hacer lo que quiera En esta meta ¿Cómo llegó ese allá? ¿Cómo? Oh Ah, ya vi cómo llegar ese allá Ay, cabrón Vamos a la verga we Vamos, vamos, vamos Android 17, 18 Android 17, 18 Android 17, 18 Parece falso ¿Dónde estoy? Ah, ya No, Chile Mi dinero está en Dante No veo a ¿Quién más podría ser? Sé que esa no es la manera Pero yo lo Conseguí la gema De una manera bien buchitera Se llaman estrategias ¡Alo, Borgo! Corre, corre Ya Y se acabó Algo en Mortal Kombat ¿Cómo puede ser? Yo quería Yori Con un rep de SNK Demás su diseño Pero pues Terry Es Terry Sí, yo también quería Yori Pero también Yori como que Es el representante De la franquicia Pero en México Pero pues Terry Güey El niño gato El niño Kuni Así que pusiste Nino Nut Pero supongo que te refieres A Nino Kuni Nut El escondrijo De los Shy Guys No, yo O sea No, mi dinero Está en pinche En Dante Capcom no ha tenido Su Tanta representación En el juego Si es de Capcom ¿Verdad? Devil May Cry Ya ni sé honestamente Según yo Sí Tengo que hacer aquí El perro Ah, fuck Carajo Pinche autocorrector Creo que me agrada Más que sea Menino Nut Este Chega Me está observando Toma en paz Ah Vice Se resiste El Fifa en Smash Güey Tiene Magaban, Ryu Y quien Tanta más representación Quiere Güey Square Enix También tiene un margo De representación ¿Qué? Un pequeño consejo Tu lámpara se apaga Y se enciende Sí, yo sé Square Enix Tiene a Tiene Final Fantasy Tiene a Pinche Eh, pues ahora Dragon Quest Nada, nada ¿Qué te pasa? Representante de México Rugal Patadas locas Ah, era Rugal Las patadas locas ¿Verdad? Ni me acordaba Güey, pues es que yo No fui de esa época Por cierto Este nivel Está en chingón ¿Sabes a quién Fue de representación Namco? ¿Ya tiene Pac-Man? ¡Ah! ¡Oh! Los mato Pero sí Imagínate a Mappy Mamón Pinche ratoncito Acá Deja tú Mappy Tiene muy buena Manera de De recuperación Y de todo Pues pinche Tiene las plataformas Esas que se Ah, pero Mappy Ya está como Asist Trophy ¿No? Valiendo mal Se han faltado Más waifu Las morriñas De The Order of Life Si no la waifu Se nos ve Que sea la morra Esta La prota De las enrancao Pura mamón Patapapadapau Patapapadapau Catamari damase Tu 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 ¿Quién es? Nanananananananana Nanananana Nanananana No sé Nunca he jugado a Catamari Y le tengo muchas ganas De hecho ¿A cuál hoy no ha caído? No he caído Este, ¿verdad? Hay perro Y atrás hay algo Si meten más representación de Capcom Creo que Resident Evil es más pasado Que Dios me cree Pues sí Pues sí Sí, ahí sí veo como Tiene más representación Resident Evil Pero metería en otro personaje Con pistolas Digo, ya está Joker ¿Qué tanto Millie le puede sacar? O sea, ¿cuántos ataques Les puedes cimentar a, por ejemplo A Leon Vas Montenegro El Firecray A la pinche Ubisoft No alcanzo a la orgo Si no, no es de Capcom Beautiful Motherfucking Joe Beautiful Joe Tiene una muy buena oportunidad No ha sido relevante Pero, holy shit Persona, o sea Nació en el cubo Se me da falta más waifus No caíste por ningún agujero Ah, ahí se pise Le amo un squeezy Let's do this shit ¿O no? ¿Hace una gente en el más Supongo que debe tener Algunas artes marciales Pues sí, pero Salen en el juego Ay, me fui por donde mismo ¿Me tenía otra persona que De ser noble Alicón o que los smash? Diría que a Rex Pero ya lo metieron Como Mi Y no solo cualquier Mi Es un Mi de paga Beautiful Joe Supongo que eso Lo sacaste al farro O sea, dices Si O sea De que Ah, pues es un agente Debe de saber Pues sí, pero Ningún personaje Está basado en asunciones Asunciones Assum Assumptions Dije la palabra en inglés En suposiciones O sea, todos los personajes Tienen un porqué Wow Todos estos personajes Y sus movimientos Tienen un porqué ¿Y para qué? En realidad si se muestra Mucho el combate Cuerpo a cuerpo Aunque algo en combo Pues no Ah, ok Oh, shit Oh, shit Por un momento Esta rola me parecía Esplata Vámonos Oh, fuck No, pero Ahora que la mención De Beautiful Joe Tiene una muy buena oportunidad De estar en Smash Irías Ah, pero no es relevante Wey Captain Falcon Ha sido relevante En 20 años Bueno, no en tanto Pero sí como en 15 años Wow Cómo sobreviví eso Ah, este todo Está pisando los talones Vice Vice Y Hasta aquí llegué, banda Cortana No Ah, ok Hay gente que quiere Los Power Rangers En Smash Hay una regla oficial Y esta es oficial De que personajes Llegan a Smash El personaje Tiene que haberse Original en un videojuego El Wii Riot Ah, sí Pero no sé O sea Muchos quotes Los ha sacado De Alphorrad Y de ahí Descubrí Alphorrad Y me mamó Solo que no Lo veo tan religiosamente Por eso Tenía la duda Oh, vaya No, 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 no Fue un error Y sí Fue un error Ay, yo no soy un error Manda la verga Este nivel Bien bonito 0G más mamón Bueno, X ¿El Ryan McQueen Podría entrar? No, no sé No, soy original En un videojuego Y sé a qué te refieres Porque el juego Salió dos días Antes que la película En Wii Si viese mami Yo no fui un error Mad del Wii Sport También hay gente Que quiere personajes En GTA En Smash GTA nomás Ha salido Una vez En Nintendo En 10 El China Top Wars Creo que se llamaba Así que no No lo veo Es que me caga Que ese argumento Se caiga con De que Oh, pero Cloud Nunca ha salido En un juego de Nintendo Que todos En su momento Tienen razón Pero tampoco No mamen Igual Joker Ya está Con San Zóquela Métete cualquier Toad Que se meta Nada más que no se caiga Casi se muere una Toad Aquí me puedo Aplanar Si Ah, lo lo aburto Estaba viendo YouTube Nice Que me costaba Jugar bien Ni me fijé Cual era la misión Y pues ahora Ha salido Si salió En un spin-off Que no me acuerdo Joker iba para Q2 Ah, si es cierto Joker si está En Nintendo Un ensayo Principal Pues sí O sea Final Fantasy Chronicles Creo que es Perdón Alicia Alice Madness No sé Qué tan rele... Bueno Es que Fuck De nuevo Entra el argumento Otra vez La relevancia Ya vale Pito Ah, me coide Espérate Este compa Está matando a todos Harto Y si hago que este compa Me mate a todos Ah, pero a mí no Vámonos 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 Uh oh Bye Bye Okay, esto es mal Muere Ay yo Muere Ya Vais perro Este riso es relevante en la fighting game community Y en México la relevancia ya no importa Si verdad Y tiene poderes y cosas para entrar en la mente de Sakura Y deja tu el personaje y ya este decidido Osea A estas alturas del desarrollo ya esta decidido Solo que tienen que revelarlo Oh fuck No fue suficientes nabos Retira Oh no Una chinga como Me tenia que haber traido al men Si verdad Valiendo Muere Muere No me toques No me toques Ah Pum Una vida Se ocurrió por obvia razones Ni siquiera Maximilian Se emocionó demasiado contrario Aunque sea un diehard funder Si verdad Maximilian Duz de plano Osea Dijo que chido Pero pues no De hecho Cuando vi la reac Cuando Revelaron a Terry Que estaba streameando Al acabar el stream Lo primero que hice fue Buscar la reacción de Max Porque dije Este wey Si se ha de emocionar Osea Es su rango de videojuegos Eso y Final Fantasy 7 Ay no Me costo Pero vice Y dijo Que es suave Pero Pues vice Se hace bien raro Que Max Sea bien diehard De los juegos de pelea Y de Final Fantasy 7 Se mejor Emocionó más Con el x Si Es lo malo Aunque Desde un punto De vista Estratégico De marketing Es el leak Holy shit Como emocionó A la gente Y hasta cierto punto Hizo que la gente Que estaba esperando Una mamada Como Gino O Zoralo O que sea Se bajara las expectativas Osea Viéndolo desde un punto De vista De marketing Estuvo muy inteligente Tienes a la gente Emocionada Porque fue un día Antes del direct Cuando se liqueó A esa madre O no No fue un día Fueron varios días Antes del direct Pero Bajas expectativas Este Haces que la gente Empiece a hablar De ese pedo Me pon Y así De que Mínimo De que Ah pues Revelan al personaje Y resulta que si Era SNK La raza que está Esperando un personaje Más Dice bueno Igual Delic era cierto Osea Te los quitas de encima Y que Ah la verga Porque no fue Mickey Mouse O porque no fue Miguel y Tulio Del dorado Chinga su madre Nintendo Porque no era Chante Una Me quedo así ¿Dónde está Mi chaval Noid? Fue inteligente Si fue a propósito Que estoy casi seguro Que era intencional Este Fue muy inteligente Está bien pinche feliz Solo ver su cara Cuando dijeron El pequeño move Al final Pero se lo hago Un chino Si Pues si Osea Es su pedo Basta Wolf Oh fuck No se Estoy muy seguro Que es el Leak Diciéndolo Entre comillas Era intencional Fue intencional Hasta plantan Un meco De que Oye Metete a twitter Y titeale a esta persona O sube esta imagen A la chingada De que hay esto En la página De Nintendo Reino Unido Boom Leaks Y visitas Y publicidad Gratis Wey Osea Nintendo No es para todo Que hago aquí Perdí el hilo De lo que estaba haciendo Perdí completamente El hilo De lo que estaba haciendo Oh dientras Como llegué aquí Oh ya A ver Tu magicupa de mierda A la verga Son tres Adentro Uy A ver puñetas También se emocionó Un chingo Cuando salió Nuestro grupo Y estos locos Pero pues se le bajó Más viendo Que si era Mr. Seneca A este pinche No me sé Los nombres Seneca No me emociona Mucho Como dije En el stream Que suave Que Seneca Tenga su representación Y más porque Si Seneca Tiene dinero Van a ver Más Metal Slug Y a mi Lo que me interesa Es Seneca Más Metal Slug Lo demás Que bien que existe Pero no es lo mío Ah De acá Yo cuando estaba viendo El trailer De lanzamiento O sea De El reveal Si pensé Que iba a ser Yori Todo el mundo Quería a quien A Río ¿No? Tomen agua perros Al reencuentro Con ilusión Ahora se han mendorado Se me hace Inútil Esta sección O sea Las monedas No te dan vidas Este Nomás Estás spameando Ah No te lo puedes saltar Porque es un nivel O sea ¿Para qué? Quieren Ahí ¿Qué quiere A Gundam Para Smash? No conozco Juego sobre Gundam Es un anime Si no es un videojuego Si no es primordialmente Un videojuego Entonces ni lo No o sea No Por la misma razón Que Goku No va a estar en Smash Qué bueno No O sea No ¿Por qué? Es un museo de videojuegos No un museo de personajes Sirve para mostrar La capacidad De dirección De los artistas Pues sí ¿Verdad? ¿Qué onda Crashini? Es un anime de mecas Ah no Entonces no Ni de chiste Le tienes que pagar Al dragón Pues sí ¿Verdad? La retro torre Sí sé O sea Me suena el nombre Pero No No va a pasar Deja tú Cuando dijo Ah no esperen Personajes como Goku o Iron Man Dije Neta hay gente Que espera Iron Man en Smash Fucking gente Es ilusional Detente No le atine Ah sí Tienen todos a la vez Ah Vamos perro Oh mierda Idea Ah no No lo sueltes Horos Giorno Giovanna Por Smash Jojos Pues hasta eso Y Sí tienen Pinche Juegos Pero no No empezaron como Juegos Primordialmente Son personajes De anime ¿Cómo voy a hacer esto? Fácil Wait Si hay gente Que quiere a Shrek Sí La gente Que quiere a Shrek En Smash Es gente Que no me puedo Tomar en serio Si lo hacen Por el mame Oh Shrek No lo verga Digo Bueno Están bromeando Pero hay gente Que si literalmente Piensa que tiene Una oportunidad Espérate ¿Dónde están Los bloques? Ok Ya se onda Me falta una Ah ya se cual Ah Detente No es trampa No es trampa Es usar Las herramientas Del juego En mi ventaja Sí Y Vais De manga Porque aparte Tres en adelante Salió un juego Antes que anime Ah bueno Ah si es cierto El anime fue después La gema Ya la conseguiste Gracias Rompiste todos los bloques Fuck Tengo que hacer El puente jocoso Sí me acuerdo De este nivel Se me hacía muy confuso Me acuerdo No wey No 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 Valiendo madre Pa'ca Y luego pa'ca Gemma time Ah la borja No 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 Acá Wey Ahí está Lo logré Pero ¿Dónde está? Ah Ya Los otros secretos del mundo Y espacio-tiempo paralelo Perro Wow Wow No te tragas Juego Estoy pensando Hace falta más Fire Emblem Sí Del DLC Como dije Del DLC Que no es del Fighters Pass A huevo A huevo Va a ser alguien de Fire Emblem Ulala A huevo es alguien de Fire Emblem Los protas del 3 O sea Del 3 casas Del Fire Emblem 3 chozas Tengo que hacer mi puente ¿Y dónde está? Ah What? ¿Y la de la gema? ¿Dónde está el de la gema? ¿Dónde está el de la gema? ¿A poco era este? No Ah Chinga chinga ¿Está el del medio entonces? Ah Vaya Ese es el del medio Ese es el segundo Ah ok No Fire Emblem No Party Es el Fire Emblem De las waifus De adentro Apoya esa noción Con toda la violencia Ah Hubiera estado bien suave Me mame Me mame Me mame Me mame Si sirve Ya Bendito sea Nintendo Por las waifus Que nos proporcionan Las waifus De Tez oscura Hijo de su pinche madre Dame Hijo de su pinche madre Mirifull Joe Please Akurai Sería una muy buena O muy buen homenaje Te estoy viendo Ah que no te Notifico cero Embosca Ah Este nivel Van a meter otro Pokémon Si El de Cualquier Un Sabes que es Me impresiona Todo esto Que seguimos sin saber Las evoluciones De los Las evoluciones De los pinches Pinches Kojima en Smash Estaba leyendo algo Algo rápido Oh Lo borgo Oh Valiendo Mouser Wey Se está Se prendió el cerro Lo borgo Pinche Bu Come Tela Me acuerdo que aquí con esta gema Te ven la cara bien Durisima Ah no Con cual gema Es donde te ven la cara Creo que era aquí No No era aquí 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 Ah Si era ahí Joder Pase la verga Mate uno Si Pinche camino Troll Nintendo se puede ir mucho El quiote Estoy fijando como la textura Se medio Buguea Chigatumadrebu 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 Ah Ok Igual quería hacer todo de fregazo Iwata-sama Goto Al chile Si entra Veerful Joe Se cumple uno de mis sueños Si entra Crash Tuve razón Desde que anunciaron los DLC Si entra solo Lo mismo que Crash Solo que Más rebuscado Ok Mínimo Ya sé dónde está El La vieja confiable El trucazo Del troll Ven aquí Era aquí No Creo que no era Era aquí Ah no Saliendo madre Creo que es aquí Por favor Que sea aquí Si es ahí Si es ahí Por favor Ey Plumberboy Mustache man Che madres Tenía el mes Espera A la verga Pichas fantasmas Matinen hasta la verga Lola La cámara No ayuda Sí Era en este Era en este Yo lo sé Confío en ti Juego No me defraudes Ah ¿Cómo subo? What ¿Cómo subo? Creo que es ahí Si es ahí ¿Cómo? ¿Cómo subo? Toad no salta Pichas Fantasmas Matines De la madre ¿Cómo subo? Ya sé dónde es Pero ¿Cómo chingados subo? ¿Cómo subo? Mira Mira ¿Cómo? Dime cómo Juego Copéraculo ¿Cómo? ¿Se le da rampa? Una chingura pasada esperando el último segundo Ok Esperando el último segundo, ¿neta? ¿Con esta? ¡Ah! ¡Ya! No ¿Con esto? No, chinga tu madre el juego Solo porque le esté cagando repetidas De eso no significa que necesite tu caridad Esta puta torre me tiene hasta la madre ¿Qué pedo, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡No era en esta! ¡Era la que sigue! ¡Era en esta! ¡Hola, Borgo! ¡Ah, no! ¡Si era en esa! ¡What the fuck! ¡Adiós, mundo cruel! Se me hace que se puede Este es un juego para bebés Para pequeños bebés Puñetas Y no puedo pasar un nivel ¡Ah! ¡Ah! Era en este, ¿no? A ver No... No... Es... Es... ¡Uhhh... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cowhead, Mach-Man y la señorita... ¡Telera lo d-! ¡No! ¡Mirenme! ¡Soy tú! ¿Por qué no aceptas la caridad? Porque con una vez que agarras la caridad El juego ya no te Respeta el 100% Hacen lo mismo en Super Mario 3 De World Al chile no sé cómo se hace Si no aceptas Si aceptas la caridad, güey Ya no te ponen las 5 estrellas en el perfil Eso me hicieron en Super Mario 3 de World Y aunque consiga todas las cosas del juego No tengo el 100% Me voy a quedar aquí Al chile no sé cómo se hace Un accidente tomar la caridad Ah, ya me voy a levantar al vacío Al chile no sé cómo se hace Quizás si lo ve desde otro ángulo Las cosas tienen sentido No Me voy a quedar aquí Llegó Roku hablando japonés Fuck Puedo quedarte en la siguiente Puede que haya una plataforma esperando a salir ¿Puedo quedarme en la plataforma que se hunde? ¿Qué es la siguiente? ¿A qué te refieres con siguiente? Ojalá, amigos Hay más A ver, aquí me voy a quedar Aquí, mira ¿Quién me acabó? No logro entender esto Estoy viéndolo desde un ángulo diferente A ver si Veo o noto algo Esto no ayuda No sé si se va a jugar Es más, yo digo que sí ¿Qué está diciendo Roku? Alguien que hable japonés Aquí en el chat Voy a mandar el emoji Del furro amputado Que lo pueden conseguir Si se hacen miembros del canal Por 50 pesos al mes No más, digo No les estoy insultando a nada Pero Pueden hacer encuestas de Google No sé Aquí ya ¡Ah! ¡Mierda! No me hice personaje secundario No más ¡Para eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puta madre, güey! Deja cumpleaños Y si me subsisto solo Dice que comas caca Ah Yo también te quiero Roku Estimo al chat Y el chat me estima a mí Es amor apache No, ¡Ah! Oh 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 Como no sé Oh 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 Y que se alegre de verte Ah, que bonito Yo también te estimo mucho Roco Que con 50 pasiones se alcanza una Wi-Fi en una escuna Ah, sí Que harías un nivel más abajo de todos modos, sí, ¿verdad? Roco, reúne 50 pesos Que en Chile no sé cuántos son ¿5.000? ¡Ajá! ¡No entiendo, Nintendo! Necesito que me hablas en nopal Ya me vale madre, ya lo tengo Ya tengo a los tres gemas Todo en esta vida me vale madre ¡Eso no! Sí les dije que ayer fui y me compré un café A Cafenio Y... Deja tú, no me lo compré He ido tantas veces que me lo regalaron Y lo dejé en el carro y lo tiré O sea, es un café que me dieron gratis Que no pagué por él porque me distinguieron como cliente recurrente Y dije, ¡Oh! ¡Genial! Premio doble Porque ya me había ido a comprar un café con mi mamá Así que teníamos dos cafés Y de eso me dicen ¿Sabes qué? Con lo que... Con la tarjeta te puedes... En este momento te puedes conseguir un café gratis Y yo... ¡Oh, chingón! Lo voy a conseguir Se lo voy a llevar a mi novia a su trabajo Todo meco lo dejé en el carro Y arrancamos y se cayó encima Y mi mamá se emputó porque le llené de azúcar en la camioneta Y ella Y yo dije, ¡Mamá! Así que llegué con cari con medio café Y me lo rechazó Y dije, no, sin tiar, sin tiar Merecido lo tengo por pendejo Pero sí, me sentí muy mal No solo porque es la primera vez que me regala alguna corporación Sino porque... Güey, era café gratis Y si ella no lo quería, mínimo me lo iba a chingar Y un segundo café Y lo tiré Pendejo Y digo, no me molesta, güey Salió gratis Técnicamente no me costó dinero Técnicamente no gasté dinero en ese café Pero, güey, qué mal con mi novia Con mi mamá y conmigo mismo En cuestión de segundos Destruido en segundos ¡Detente! Ah, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda ¿Cómo le haces para ser yo y quedar mal con tres personas a la vez? ¡What the fuck! ¡Detente, culero! ¡Arre! 1822 ¿Qué está diciendo? Toma con ese vato Güey Mi café, güey Y si no era mi café, el café de Kari Me sentí bien mal al chile Todo ayer estuve Tinche bien Pues son esas cosas que te bajan el ánimo Bien duro Dije, ah Junté suficiente monero electrónico para un café gratis Y lo mandé a la verga Así que ahora me toca ir otras que 10 pinches 15 veces para otro café gratis Aunque no es mi cumpleaños voy a sacar café gratis de Starbucks Que está bien culero, pinche Starbucks El de aquí al menos Está bien culero Y de café ¿Qué sirve estar acá abajo? Ayer no fue buen día Tengo mis días a todo esto Días buenos, días malos Pero aquí Es algo material Que no me debería de molestar Pero me sigue chingando el alma Carajo Ok Lo superé No, no un figmo, un android ¿Qué? ¡Wheas! Solo entendí weas Entendí weas Me gusta como weas es universal Aquí, ¿qué hago? A mí no entender A mí no entender ¿Qué hago weas? ¿Qué hago weas? ¿Qué hago weas? Ah Ok Pues sorry roco Pero no tengo traductor A la mano Así que te quedo muy mal Al no poder chatear contigo Solo entendí weas Ay cabrón de marido Me faltó una gema Ah fuck No la había visto Igual tengo que repetir este nivel Chingado, jamón ¿Aquí es un figma o un nendo? ¿Los bloques de colores qué? Giratorios Here I go Ah Voy a ese lugar a su Y aquí Voy a caer en el rojo No quiero caer en el rojo Quiero caer en el verde Ah Mierda Quiero llegar a cuál Al rojo Pero al rojo no puedo llegar Desde acá Oh sí No tengo que estar en el verde Para llegar al rojo ¿Para qué quería estar en el rojo? ¿A todo esto? Ah Sí, ya sé para qué Déjame salir Voy a caer en el verde Modo bullchitero activado Champiñón dorado Hay un champiñón dorado ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Y el champiñón dorado? No lo encontré No lo encontré Gabo Pinche vato Lobo Lobo, eh Pues es zorro Pero sí lo acepto Caninos Ante todo Ahí wey A ver Pinche vato Sin ese Bueno, hago para que caiga ahí abajo Sí No puedo entender lo que dice el rojo Así que lo voy a tener que ignorar por lo pronto Porque ya quiero acabar este juego Es que quiero jugar dos horas y ya me estoy aproximando a la meta Ahí, ¿no? Vale, quieta, de cualquier manera hable nubo Sí, hable nubo, no lo entiendo Ok ¡Ah! Dos de tres ¿Cómo? ¡Ah! Ya vi ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡Sí llegué al final! ¡Qué! ¡Qué culero, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí había llegado! ¡Fucking bullshit! No hablo senpai ¡No lo caguay! No lo caguay No hablo taca, taca ¿Cuántas versiones resistes más se me pueden ocurrir? ¡Ah! ¡No sabía que iba para arriba! ¡Fuck! ¡Vaya! Oh no ¡Baja! Baja, 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 baja! ¡Baja! 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 Una gema Será Mira aquí Cuanto que hay un champiñón dorado Falta una gema Pero No sé cuál No hablo sushi Ah, ya vi la gema Estrepitoso Estrepiante Ah, no, no hay un No, un poco Acá atrás hay algo Ah, ok No, no sé La más oscura No hablo Ok No voy a leer ese Ah, sí había otro What the fuck ¿Cuántos champiñones dorados hay? Estamos acercando al final Oh, perro Una vuelta por la pista espacial Llega, llega, llega Casi me caigo Casi me caigo Bien Ahí, güey Ow Ow Whoa Cerca Ok 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 No No, no, no No, no 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 Me la peleé bien duro Por la estrella, ni pedo ¿Ahora qué está hablando Rocco? Esto ha sido correcto, entonces esto va a estar mal ¿Algo con mi prima? La carrerita por la senda de lava Casino Siento que es una misión de GTA V ¡Ah! ¡A los bongol! No hablo mafia Eso no es italiano Que avale a Totonaca para entender más fias El traumado me dicen de que Vi eso y te juro que pensé que decía Totaca Y yo, sí, es un perro Y habla así de que La cagué con esa hilera Ok Hay muchas monedas, supongo que las Que las misiones de aquí Desde que acaba el nivel con X cantidad de monedas ¿Por qué me devuelves juego? Ok, ya hay por qué Vámonos Me faltó una moneda, mamón Ah, sí, es italiano No hablo bóngola No hablo etsiauditore Me decepciono que las expansiones del GTA V Hayan sido solo online Sí, pinche Rockstar Que dice que te va a dar una pista De la lengua Yo, yo no, Giovanna A un song No, eso sí No sé qué es ¿Alguna canción? Un sueño, tengo un sueño Tengo un sueño Esto es arriesgado, a la verga Güey, donde la meta sea Consigue 164 monedas Chingo tomar el juego Vene, cambiaron Cobra una puerta pecheza Y cuál le da para la... Ah, fuck De algo de lo que hablo No entiendo bien Cari, mi amor ¿Dónde estás? No está aquí Está en sus prácticas Así que... Mierda El hundimiento del torreón ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos contra el torreón? ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero visitar ¿Por qué lo voy a hundir? Ni siquiera sé dónde está Pero pinche juego ¿Qué tienes contra el torreón? Hijo de la verga Ah, ah 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 Ah, este sí es de conseguir X cantidad de monedas Ya me acorde Ah Ah Ah, fuck Ah, corre Fuck Tengo un sueño Convertirme en el jefe de la mafia Para detener el tráfico de drogas E injusticias ¿Qué? Menta de telescores Es muy después Me retrate ¿Qué? No sé Ya nacimos multilingües Poli... Poliúglata Se dice ¿Por qué no sé? Está hablando baguette ¿Ahora se cambió a baguette? Fuck Hon, 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 hon El Nintendo sí Ah, no No La verga ¿Por qué no sube? Ah, este no entiendo Un pe... Ah Un pe... Supongo que un poco Sí, se lo extraña a Rocco De hablar güeyas A hablar... Este... Canolis Fuck Este colon está lleno de putz Y He-Man es uno... Ah, fuck No estaba viendo la pantalla Ah Madre de madre Madre de madre Arre Como diría Sonic Yo... No, eso sí está muy mal De decir Nada, sí se te saturan No sé cómo te hiciste esa idea Ah Digo, a mí me sacaron Y al Infinity Y al Macri ¿Te sacaron? Yo no sé De qué estamos hablando Yo todavía no sé Cómo te sacaron Si ya está dormido Y de repente Ya no estabas Digo, sí estás Mamando mucho Con los tacuachos Pero ya está dormido Cuando de repente Desapareciste Así que honestamente No sé Supongo que alguien Accedió a un bot O una madre Así, no sé ¿Cómo subo? Ah, ya entendí Ah 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 Me coide Al cuadrado Fuck No voy a alcanzar Va a acabar el cono Ah 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 Esa es la última gemma Esa es la última gemma El infinito Dame Todo el power No Ah Ah ¿Qué onda lejos, mancilla? Qué rollo, pollo ¿Cómo andamos? Ah 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 Ya tengo las tres gemas Ya todo lo demás Me vale madre Ah 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 Puto el que se muera Ah Ah Se me olvidó que es para acá Ok Tengo una memoria terrible Siempre me han dicho que tengo memoria de Iba a decir de celofán Pero no Se le extrañas a celofán Este De Teflón Tuve que buscar para entender por qué Ya se me olvidó por qué Lo logramos, chat Encontramos al Al culpable de De los malos actos del universo Au ¿Puedo recomendar un juego? Sí, adelante, Alejo A ver, Alejo Suéltalo Suéltalo Suéltale la sopa Todavía está secuestrada una vez más Fuck El tesoro final Ahora sí Llegó la hora del final, perros Ah Containment bridge Simone Secure, contain, protect Containment bridge Sí lo conozco Para PC Sí Sí sé cuál es Sálvala en el próximo juego Pues de hecho ya es todo por terminar el stream Le queda una hora cincuenta y seis Al menos la porción de Captain Toad Puedo aventar unos torneitos de smash o algo así ¿Te refieres en el próximo stream o en el próximo juego? O sea, ¿a qué te refieres? Entonces, ¿sabes quién es? ¿Cero cuarenta y nueve? No exactamente Conozco Containment bridge Pero no me sé los O sea, los pinches casos ¡Voy a caer! ¡No! Ahí dice jamamada Si me das un recordatorio ¿Quién es? ¿Cero cuarenta y nueve? Estaría bueno Porque honestamente no me acuerdo nada Hace mucho que me... Que olvidé eso ¡No! ¿Y has jugado el del multijuador? No, tampoco Es que lo conozco Pero mi comput... O sea, cuando me metí en eso Mi computadora era una basura Así que nomás lo leía Y veía videos Pero realmente no... No, no me... No... ¡Aaah! No estoy seguro Es el doctor de la plaga ¡Bake doctor! ¡Aaah! ¡No! ¡Me caigo otra vez! ¡Aaah! ¡Los picos! ¡Aaah! ¿Qué me pego? ¡Ah, ya vi! ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Ay, güey! Al chile ya hablé en español O cambio inglés Pero me metí al francés Y luego no compré Eso Ah, nomás aguanta tantito Porque veo que la capturadora Está como que valiendo Verga Así que con permisito ¿Por qué? ¿Por qué estoy streameando 30 o 60 cuadras? Eh, ya me encargaré de eso después Ah, pero se ve mucho más fluido, güey ¿Qué pedo? Sí, no mames No sé por qué demonios Se me ocurrió streamear a 60 Streamear a 30 cuadros Y sacar la capturadora a 60 ¿Qué pedo con mi vida? Dame el hongo, perro ¿Sí, verdad? Sí Yo lo veo más fluido No sé si sea placebo Al chile, no sé Ahora están hablando portugués, ¿no? Uh-oh Ah, mierda Eche pajarraco Déjame subir No puedo subir Supongo que aquí el reto es de monedas Más o menos sea Qué es lo que está llevando la conversación Pero si monro, cocaele Cuando gustes, perro Siempre serás bienvenido Tenemos un lugar reservado Eres de los OG, dude De los clásicos A ver, ¿de aquí a dónde es? A ver, ¿de aquí a dónde es? Real Obvio Son monedas Ah, no Bueno ¿Puede ahí algo de este lado? Ah, fuck Que te mande la invitación Sí, ahora te lo envío en Twitter Ah, 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 monedas Se puede Se puede chat Y a todo esto voy a ver el final modificado El final de la versión de Switch Que es diferente Tengo entendido que es diferente a la versión de Wii U Que mate a ese pájaro Que guarde ese pájaro para la comida Y que algo así Ah, yujo Meto de speedrun, perro No me acuerdo de cuánto es la misión De aquí, 170 monedas, creo No, wey, acá vente Acá vente, te necesito acá, carnal No he acabado Ahí está Ahí está Macaco Ese hongo necesita ser mío Está hablando Macaco Vamos perro Ahí está Ya podemos acabar esto de una vez por todas Nada más que liberé la pasada Ahora sí Ahora sí, vámonos Ahí te quedas Puñetas Ahora sí, vámonos Ahora sí Llegó el momento definitivo Perros Ah No me acuerdo cómo era este Ayuda A la verga Es un pajarraco enorme Me está aventando al lado Jale, perro Parale Dos Falta uno Falta uno To death Ayuda Dame monedas Ah, una vida Son sus monedas No había ni dos Ah, no me interesa esa pinche película Ah Ah Joder No alcanzo Ah Me voy a caer a la verga Ah, lo vendé Ah, me dio Muere Fuck Necesito ese nabo Ay, exploté Voliendo Madre Me caga morir en los jefes finales Desde acá Perdí todas mis monedas Ah, qué mamada Qué mamada Hace años desde que tienes que pisar este lugar Sí No sé si años Pero si ha pasado mucho tiempo Y si estás haciendo una referencia Y la acabo de cagar Ahí, disculpa Qué me Ah, bueno Qué jodida la situación Güey Puta madre Puta madre La cagué bien duro Perdón, chat Me Ultrasurra Morirme en los jefes finales Y el reto es de conseguir 170 monedas Creo Así que ya valió madre ese reto Speedrun Sí Sí, ya me vale madre Ya me vale madre las monedas Solo que sí necesito ese hongo Fuck me Me decepcioné Me decepciono yo de mí mismo ¿Sabes por qué valió, verga? Ah, sé que haces ir una jamamada Pero adelante Son bienvenidas aquí tus jamamadas Vas a decir algo sobre El carro este italiano El Cars 3 Porque empezó el nivel No dijiste Ah, fuck Mierda, por eso Ahora sí Esta es la buena, perros No habremos conseguido El logro del nivel Pero Aún conservamos nuestro honor Suelta el nabo, perro Ah, ya se explotó Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Pinche Speedrun chingón No, mi nabo Tengo que agradezco por la vida Pero necesito nabos Esta es la buena Perro Güey, tan pinche fácil Y la cajete Ves Se enterró la todete Ahora no sé Si hacer mi regreso De manera épica O meme Nosotros nos basamos En memes Así que Bienvenida de vuelta Rocco Perros Hemos acabado Captain Toad Treasure Tracker Para Nintendo Switch A la vergi Ya llegué hablando De la liga de Alola Ay Qué bueno Qué bueno es acabar un juego Siempre es bueno Acabar un juego Traten de acabar un juego El mes, perros Les hace bien a su alma Ahora Te falta el TM Este A todo esto Lo que me interesa ver Es el final del juego Si es el mismo Que el del Wii U Qué mamada Basada en el trabajo Original de la versión de Wii U De desarrollo y localización Ok O sea, sí Pero aquí el final O sea, el final del juego Basada en la versión de Wii U No puede ser idéntica En esta versión Porque El final de Wii U Hace alusión O sea, el final de Captain Toad En Wii U Hace Referencia a otro juego Que está nomás en Wii U Que no ha salido en Switch Así que Me interesa ver Cómo lo incorporan aquí ¿Soy yo? Es que todo está Bien bajo de volumen Déjalo, le subo tantito Le bajé yo tantito al juego Pero pues igual Yo lo escucho bien No pueden traer a Smash Si va a ver Porque mi Switch Está bajo Y era un chingo 3-1 Exacto, Gabo El final de Oh Aquí Esto ya es diferente Esto ya es muy diferente Ok, a ver Si es Si es diferente, wey Si es diferente Si, a huevo Ah, cómo lo van a incorporar, wey Ah, chica tu madre Nintendo ¿Y ya? Ah, bueno Ok Lo bueno y lo malo Lo bueno es que ajustaron el final Lo malo es que es una decepción Quitaron la escena al final Basura de juego 0 de 10 Odyssey 2 confirm Referencia a la GTA San Mario Ballad of Game Bowser Ah, se bloquea la parte extra Ahora, la parte extra Si es diferente Eso sí sé Ah, qué decepción, wey Deja tú a todo esto En la versión de 3D En Captain 2 de 3D Se te promociona un juego de Switch Es obvio A ver, vamos a ver Qué cambiaron Super Mario Odyssey El secreto de la pirámide invertida A ver A ver, perro Esto sí es completamente nuevo para mí ¿Esto qué? Wey, escucho la rola de Mario Odyssey Si quiero volver a jugar Mario Odyssey Sacar el 100% Volví ¿Qué onda, cero? Te perdiste al final del juego Ya lo pasé Oh, no mames Qué chingón Perdí mi nabo Mario Odyssey Estás en Mexiquito, querido Mexiquito, Mexiquito México, lindy, querido De México, sí Wey, me dio decepción el final, wey Esperaba algo más No estoy feliz Con ese final Digo, Captain Toad sale en Mario Odyssey Así que Podían haber metido algo de historia ahí Qué chingado En serio Requiero de unos audífonos Con micrófono Para mí Pese a ser como usar DPS ¿Qué pedo estás teni... Ah, fuck Ya vi Para que me hiciste el nabo ¿Qué pedo estás teniendo Con el audio, será? Igual y al final Verdadero es completando todo Y sí Eh, supongo que sí A la verga Ya Son las pirámides de Australia Medio extraño los niveles de De Tree World Tree World es muy buen juego No entiendo por qué Nintendo No se ha molestado En portear la Switch Supongo que cuando no tengan juegos Que hacer Y... Wow Que supongo que cuando Nintendo diga Wey, no tenemos juegos Que hacer Que... O sea, no tenemos Planeado juegos O que tengan que atrasar un juego O sea, hacerle un delay Van a usar el Mario Tree World Como un... El asba con la mano Tengo ese presentimiento Ay, ayuda ¡Ah! Wey, son lunas Qué chingón Obligándome a usar discos en el cel Para hablar Ah, ok No detecta el micro Me come Me maría un par de Tree World Se me jodió el disco de Wii U Y nunca lo pude terminar al 100 Yo sigo sin terminarlo al 100 Paseo en vagoneta por las cataradas ¡Ah, sí, wey! Con que sé escuchar esta rola ¡Sí, wey! Top rola de... Mario Odyssey Mira, de una vez ¡Arre! ¿Y la rola? Ah, no sabía que podía cambiar de cámara La rola, wey ¡Ah, sí! ¡Uf! Se me rizó la piel, wey Esto ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ay, me dieron un chingo de ganas de jugar Mario Odyssey otra vez ¡Qué pinche bonito está esta rola! Odyssey Cap de todo es bueno Pero no lo conseguí uno de los mejores que ha jugado Me divierto un chingo Pero, wey Odio ese puton Pastor ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Sick! ¡Oh, wow! ¡Sí, presta! ¡Presta! 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 Nintendo acá compra Odyssey Pues al final de Captain of the Wii U te dicen que compres 3D World Aquí te dicen que compres Odyssey Por mí bien De ahí saca las lunas que te da cuando lo salvas en cada nivel que está ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Mira! ¡Pudieron haber hecho una cinemática así! Tienen una Switch pero puedo Pero tengo mi PC y muchas veces checan Fíjate que ahorita hay ganas de jugar Odyssey Debería jugar en Steam otra vez Quizá en Octubre Cuando sea el aniversario del juego El segundo aniversario ya, ¿verdad? Sí, el segundo aniversario ¡Oh! ¡Fuck yeah! ¡New Dunk City! ¡Chingón! Y se enrola ¡Bien! ¡Nintendo le gusta el suspenso! ¡Que se arme! ¡Bien! ¡Bien! ¡New Dunk City! ¡Bien! ¡Bien! ¡Odyssey! ¿Cómo me hace sonreír? Estos son mis juegos favoritos de la historia ¡Bien! 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 Hay tanto amor en estos juegos No sé güey Odyssey me hace sonreír a un nivel estúpido Sobre todo al final ¡No! ¡Déjame subir! ¡Oh! ¡Fuck! ¿Vamos a jugar a Smash? Yo creo que sí No sé Ya me... Ya me piqué con los niveles extra Del... De Capitán Hongo He jugado el juego Pero sí he escuchado Soundtrack Galaxy Y dices Mejor soundtrack de Super Mario Sí, definitivamente Galaxy sobre todo ¡Ah! Que por cierto En un futuro Tengo que volver a acabar Mario Galaxy 2 Todavía lo dejé pendiente No se me olvida Ahí tengo el archivo y todo Y ya tengo los streams Resubidos en mi otro canal Así que... Es cuestión de volver Papá, papá, papá Paladarara Taladara 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 Taladra No me acuerdo que al juego percibí y dije, ah, chinga tu madre, durísimo. Ay no mames, es la planta de poder. ¿Por qué los controles aquí están invertidos? ¿Qué pedo? Ah no, no están invertidos, solo que se me hicieron muy raros de repente. ¿Cómo subo? Ah, pues necesito activar la fuente de poder. ¡Vale perro! Ven, falta Mega Man 7, no te hagas pendejo. ¡Ah sí! Yo sé que me falta Mega Man 7. Yo creí que el Galaxy 2 era una continuación a su historia. Ah, el Galaxy 2 es otra historia por completo. Capcom vs Tekken. Ah, ok. Ah, mira el hongo dorado. ¿Cómo llego ahí? Capcom vs Tekken. Ah, ok. Ah, es que eso ya también se mueve. Ah, ok. Ah, no mames, es que tengo que rodear todo. Ah, pinche madre. Bueno, intento. El final de Galaxy es el inicio de toda la saga de manera literal. ¡Ah, sí! Güey, pinche final de Galaxy 1 como... Me hace chilla. No lo superó. Años después sí no lo superó. Ya vi los ojos de Gabo. Se le iluminaron. Actualiza tu línea del tiempo. ¡Chingada madre! Me triggeré a cada vez que escucho mi cronología de Mario, güey. Es uno de mis logros que más odio en esta vida. ¡Ja, ja, ja! Güey, qué chingón. ¿Qué onda? Ah, qué bueno es. Me confunde voltear la cámara estando yo en una esquina del mapa. El Yoshi. Fuck me. Ok, pero ¿ahora qué hago? Supongo que tengo que hacer que estos dudes me... No, no ayudan. ¿Qué hago? Wow. Ok, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Pero no, el final en general me hace llorar bien duro. Uno al final más pinches hermosos de los videojuegos que he visto. Ese y el de Portal 2. También el de Portal 2 me llega. ¿Dónde es otra línea del tiempo de otra franquicia? Deja tú. Tengo escrita la de Kirby. La escribí hace como cinco años. Ahí todavía la tengo. Pero, no, güey. Ah, ya sé qué hacer. Ya sé qué tengo que hacer. Descubrí que tengo que hacer. Hágale, perro. Que haga una línea de tiempo sobre Zelda y que a Zelda le diga la Zelda, güey. Me matan todos a la verga. ¡Vámonos, perro! Suelta la línea del tiempo del pollo. Podría ser. Pues, en cierta forma, hice una línea del tiempo de los juegos, no de la historia. O sea, me necesito a todos los meses. Ah, fuck that. Cuida, candente, chefarraco. Güey, no me sabe el nombre en español. Que el video de ese OVJ que narró Alex, que escribí yo. Este, en cierta forma, está inspirado en eso. Wow. ¡Wow, holy shit! No me dejas ver, perro. No mames, no puedo ver. Está rólame, mamá. Ah, fuck. Perdió un Toad. Perdió otro Toad. Ah, fuck. No, perdió otro Toad. Creo que ese era el original. Bye, Toad. Ya, leo, madre. Ah. ¿Y ya? ¿Cómo subo? Ah, no oí la sal. Dale, el tiempo con todas sus letras, carnal. ¿Y de cuál cronología? Habla el cero. Habla de la de Mario, güey. ¿Suedo por la rampa, mamá? ¿Cuál rampa? Ah, ya vi, co. Ya es del nivel pasado. Hiciste un Toadcidio. Llegaste a la meta con cuatro capitanes Toad, güey. ¿Cómo, vergas? ¿Cómo quieres que haga eso, perro? Vamos a intentarlo. Este nivel me gustó. ¡Buenos! Güey, es que no veo. Güey, ahí perdí uno. ¿Cómo chingados? No pierdo uno ahí. ¡Ah! 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 No, güey, ya. Vais. ¿Te imaginas que si pasa que te cloren y se muere el original valiendo verga? Eso me aterraría en muchos niveles. No, ya murió uno valiendo verga. Todos a la verga. El segundo fue el original. ¿A poco sí andas viendo cuál es el original? Se está laggeando el juego. Pero, o sea, en mi Switch. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ya valió vergonzo! A ver, voy a intentar el resto del nivel a ver dónde más pueden valer verga los todos. También sacar esa gema una vez. Ok, no me falta mucho. Los todos falsos no tienen ombligo. Ok, pues ahí está otra gema. Se murió el original. ¡Fuck! La todel disfrutará tres micros. Pues, los todos son hongos. Se reproducen por esporas. Le echan todas las esporas en la cara todel. ¡Ah! 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 No, suficiente internet por hoy. Me quedé pensando en lo que dije y a Chile no. ¡Ah! Me gusta la palabra micro, verga. No sé, güey. Estoy, soy inmaduro. ¡Vámonos, perro! ¡Eres un hongo! Es que pide un chip. ¡Ah! ¿Eres un hongo? ¡Vámonos! Esta es la buena. ¡Mueve el pinche pájaro de mierda! ¡A ver! Ahora sí, en filita de india. La gema. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese toad? ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? Exige una explicación. ¿Qué mierda pasó con ese toad? Aquí el meco decidió quedarse atrás. Ahí, mira. Me voy a generar al genta y al aguacate. Si le buscas, se hace en contra. El internet es un lugar mágico. ¡Ah, no! Reúnanse, toads. ¡Ahí está! ¡Ahí está! La última gema del infinito. Ahora vámonos. ¡Sobrevan, toads! ¡Está bien, cabrón! ¡Ya menos! ¡Ya menos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Bueno, estoy enfermo. El primer paso es reconocerlo, Rocco. Lo logramos, rey. En marcha, escuadrón toad. En escuadrón. ¡A la meseta! ¿Ya no hay más niveles de Odyssey? Desafíos de las momias. Recuerdo de las aventuras. Prólogo de parte 1. Prólogo de parte 2. O sea. O sea. ¡Ya! ¡Ya eran todos los niveles de Odyssey! ¡Te gano, pinchito de chinga tu madre! ¡Pum! Estrella gratis. F. Creo que ya era todo. Sí, este es el modo cinemáticas. Carajo. Pues no te iban a poner todo el juego. ¡Wey! Están revendiendo el mismo... Bueno. ¿De qué me quejo de que me esté... De que estén revendiendo el mismo juego solo con 4 niveles más? Cuando precisamente por eso lo compré. Y lo compré en descuento, mamón. Me salió en 600 pesos. Cuando un juego no es de Switch cuesta 1.600. Mínimo. Cuenta como un nivel... ¡What! ¡Hay un champiñón dorado! Vaya. Pues todavía creo... Que todavía nos falta otro stream de Captain Toad. Mínimo. Ya no hay historia. ¡Ah! Pero... Para el 100% sí nos falta todavía. De hecho aquí no más me falta Toad Pixel. Ah, no. A ver, vamos a buscar el Toad Pixel. Pero igual te hubiera puesto de todos los reinos y la chingada. Pues sí, ¿verdad? Oye, a tú lo compré en una tienda japonesa. Tuve que comprar una tarjeta de yenes. Carajo. A ver, es un Toadcito. Aquí está. Sáquese, güey. A todo esto es... ¿Qué historia hay en este juego? La historia es mínima. Bueno, por ejemplo, aquí el juego me pide que pase el nivel en 16 segundos. ¿Cuál es la justificación del Capitán Toad? Que... Es que el Capitán Toad existe desde el... Galaxy 1. 13, 14, 15, 16. La historia es buscar el amor de la cola de donde pasa encontrar el roco perdió. Simón. Y se titula Las aventuras del roco. ¿Ya? No sé si voy a conseguir el mejor tiempo en todos los niveles porque hay unos imposibles. Por ejemplo, este WTF, 9 segundos. ¿En qué momento? Tiempo a batir 5. Espérate. 5 segundos. Hice 4, mamón. Sí, güey. No sé si me vaya a dedicar a conseguir... O sea, si quiero sacarle el 100% al juego. Pero no sé si eso de sacar el mejor tiempo sea necesario. ¿Por qué no mames? Mira, aquí es 38 segundos. Aquí son 10. 9. Y hice 148. Voy a conseguir el Toad Pixel en este nivel ya para acabar esta sección de Captain Toad. Y no puedo voltear la cámara así que aquí no es. Gabo ya está más que listo. His body is ready. Porque quiero ver si le agregan algo por conseguir todos los Toad Pixelados. Acá arriba. No. Aquí está. Ahora no te mueras. Ya sabes. Güey, ya viste cómo batir un mejor tiempo. Te salió una cartita mamona más o sea que sí debes conseguir el best time. Ya conseguí todos los Toad Pixelados en el primer libro. Ya tengo todas las misiones extra. Sí. Técnicamente ya tengo el 100% del primer libro. No sé si cuenten. A ver. Ahí está el Toad Pixelado. Ah. Recibo ya el 22 hay ranking. El 22. modo VR. Es que netas te faltan los best times. Sí me pondrán un sello por los mejores tiempos de cada nivel. Ah, lo voy a intentar. No pierdo nada. Va a estar bien, cabrón. Sí hubiera alcanzado. Aquí es que 44 segundos. Ya la cagué, creo. Estoy seguro que ya la cagué. Sí. Cometí muchos errores. Modo verga rara. Estoy jugando con los dedos en el control de una manera muy extraña. Speedrun, ¿sí? Si me ponen un sello por los mejores tiempos a la verga, güey. Aquí es 44 segundos, creo. Ah, fuck. Vamos, 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 vamos. Voy a, voy a fijarme en esto. Ah, era 40 y lo logré en 40. A ver, aquí ya está 22 segundos. Verga, güey, va a estar bien, cabrón. Lo que me hago por pinche completionist. Como, complete. Ah, la cagué. Ok, este no lo veo tan difícil. Una vez voy a ajustar los bloques a cabo. Ah, 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 ahora que lo estoy haciendo no se ven tan difíciles. Este era de 22, lo hice en 20. Si dan unos segundos para perdonar. 65. Ok, lo que haces es por justificar la compra de un juego que ya compraste. Sí, ¿verdad? Aquí ni me fijé cuánto era 65. Deja tú, este es la primera, o sea, sí lo compré en Wii U, pero en, en, o sea, en Wii U más bien fue un regalo de Navidad. Porque me regalaron mil pesos de la eShop. y, pues técnicamente sí. Esta es la segunda vez que lo consigo más que lo compro, ¿no? Porque el primer, la versión de Wii U fue un regalo. No creo alcanzar. Siete. Ay. Creo que no es necesario los mejores tiempos, ¿no? Nada referente a, ay, perdón, le pegué el micrófono. Nada referente a los mejores tiempos. Pues igual, pues ya lo estoy haciendo. Ah, por dos segundos, güey. 65, ok. En las guías solo dicen que los diamantes y las estrellas es importante para el 100%. Igual lo voy a intentar. No pierdo nada. porque te digo, donde me pongan una pinche estampita valiendo madre todo. hay que darlo todo 120% completo. te lo voy a ir. chingada madre, jajaja. Carajo. Tal vez está considerado por los speedruns. De 246 a 38. 38. ¡Ah, pinche escalera! ¡Ya me detuvo! ¡Suéltame! ¡Ah, no la necesito! Vamos a ver que tanto me desfase. Igual este chego ya me mató. La regla de un compresionista que esté un serio comprobando el 100% de los mojas. ¡Sí! Tengo que agarrar el Pro Controller de una manera bien culera para lograr esto. Ah, chingada madre. Incluso hasta usar bien los cuadros donde tengas invisibilidad. Hasta ese puede ser una ventaja. ¡Ah! ¿Qué era? 38. ¡Ah! ¡Fuck! Me confié. Ya estaba ahí. Ok, pero llegué en 32 así que tengo suficiente tiempo. ¡Ah! Espérate, puedo hasta detener a los enemigos. No mames. Porque no se me había ocurrido. Rodrí una leve. No hay pedo. Ways. Son herramientas del juego. Listo. Es hecho algo así que está gordo. Entonces, Simon, el tiempo suele estar pensando en los Peer Runners. No ocurrirá si te pasas todos los niveles en menor tiempo. Ah, ok. Igual ya estoy aquí. Voy a completar nomás el primer libro para ya decir que tengo el 100% absoluto del primer libro. 6, 7, 8, 9, 10. Y valió madre. Listo. ¿Entonces no es más? Sí, sí le voy a ir a smash. No más. O sea, ya van a ser 3 horas de todo. No, sí le voy a ir a smash. Este... No más voy a hacer el mejor tiempo en el primer libro y se chingó. Unos niveles están prácticamente regalados. No, es que al final sí va a estar bien, cabrón. Ya, pero el tiempo... Por ejemplo, este nivel está regalado. El perro fue un 10 puto 25 en un cuenta. El Dama... El Dama y yo le entramos al smash. Dama es Adrián, ¿no? Dama Ketchup. Dama Ketchup. Que chingón Que van a hacer Ah, el día es la independencia Algún día podré jugar ya Si, le podrás caer Estaría chingón Ah, 52 Este nivel me estresa Si consigues todos los mejores tiempos en la portada de libre Aparecerán las estrellas Ah, fuck, es neto, o sea, si aparece algo Mierda Aquí no me dije cuánto es el mejor tiempo, así que No, 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 no No, 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 no Vamos, perro Veremos la final de Ash Yo no la voy a ver Aquí también les dio la independencia Pues toda Latinoamérica tiene su independencia entre el 15 y el 16, ¿no? Porque cuando empezó uno, todos le siguieron Recuerden, aún deben invocar más Discord Simón Tres estrellitas a un lado del primer sello y tres abajo del tercer sello Oh, fuck 67 Ok Ok Simón Esa la tengo financiada Esa la tengo financiada Ese, ese golpe Ah, fuck, ok Ojalá y eso no me joda ¿Cuánto? ¿Cuánto? 67, creo Ay, güey Ponía 14, 0, chido Neta, lo pasé exactamente el mes pasado 14, 0, chido 19 Vamos 18 acá Exactamente el mes pasado Neta, a ver 14, 0, 9, 2, mil Ah, jugado O sea, se actualizó hoy O sea, que este también, este, va a decir 14, 0 Vaya, o sea, me compré el juego exactamente el mes pasado O sea, me tomó un mes pasar este juego 9 segundos What the fuck Qué chingón Qué chido que te, o sea, qué chingón que te fijaste en eso Ah, ya vi por qué 9 segundos, no está tan difícil Ah, ya la cagué 7, 8, 9 Ah, me mamo, me jodió ese puente Haciendo el speedrun al pinche juego, básicamente 17 En estos niveles sí, de plano, no sé cómo Ah, ya sé dónde está la estrella Ah, nomás porque la dudé Me detuve al final Porque me detuve, la cagué Pero si lo hubiera hecho Ok, otro, otro, otro ¿Dónde me faltan, qué? 4, 5, 6 niveles Y vas a tener el 100% del capítulo 1 de Capitán Hongo Claro Está financiado Se está entrando la capturadora A ver, dame un segundito Me tengo que conseguir una capturadora nueva Ah, pinche madre, ya vaya No sé cuánto, cuánto es el tiempo en este nivel Ah, se atravesó ese meco, güey A ver, si se puede, raza Me he enfrentado a pruebas más difíciles La cagué, no era aquí Madre, madre ¿Cuánto es? 19 Ah, lo hice bien 40 Como cuáles Ay, güey Sube, captento ¿Por qué te detienes? Como cuáles, qué Qué pregunte Tengo memoria pendeja Creo que la cagué bien duro ¿Qué tengo que hacer aquí? Estos no eran necesarios, ¿verdad? Así que tiene memoria Has olvidado lo que dijiste hace un par de minutos Sí, güey Mi memoria siempre ha sido terrible Nada más porque como digo muchas cosas Y de repente me conceptan en el juego de plano No, no sé ¡Ah! Que te has enfrentado a pruebas más duras ¡Ah! Este Agente 3 en Splatoon 2 Que se vaya la mierda No lo vuelvo a hacer Vaya madre Agente 3 en Splatoon 2 fue una mierda O sea Fucking misión, güey De hecho La hice Y Kari compró el DLC Y me pidió que se lo pasara Y hasta la fecha no he podido Fue una de esas cosas Que nomás puedo hacer una vez Ese stream fue legendario Para conseguirlo al... Pero debes hacerlo o no Pero eso es en el Switch de ella A ella no le importa tanto el 100% de Splatoon A mí sí Y en mi Switch Mientras esté al 100% No hay pedo 43 No hay pedo ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! Cinco segundos de ventaja Voy a esperar al capitán Tom Para darle este pequeño regalito al güey Jamás apareció Yo le he pasado Yo he pasado cosas que no me gustan Nomás para tener la situación de decir Simón, si lo hice Por eso mismo quiero hacer un Spear on the Dark Souls 3 Glitchless SL1 Dark Souls, mamón No me fijé en el tiempo aquí Lo voy a hacer en putiza posible No debería haber hecho eso Perdí mucho tiempo Perdí un chingo de tiempo No, voy a intentar de nuevo Rocco, usted está de mente Sí, de hecho Segundo de todo, nada es imposible ¡Vale, madre! ¡Tengo determinación! ¡Me huevo! Nada es imposible No, nada es imposible 28, 32 Ok, aquí es 65 ¡Ah, la verga! Le da la vuelta a todo el pinche tren ¡65! ¿Es posible? A ver Mínimo es una rola que me gusta Ahí por ejemplo Pude haber utilizado Ok Este Ahí pude haber utilizado Detener los Esas madres Como se llaman Otra vez No, la madre Igual Baleo pinto ¿Qué? What the fuck Me vio por la lámpara ¿Verdad? Ok ¿Cómo puedo hacer esto sin que me hagan la idea? 65 O sea, tengo que llegar Al frente del tren en 32 Cosa que sí acabo de lograr Así que Si es posible, traigo como 3 segundos de ventaja ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Si no te pones verga nunca serás la verga Palabras sabias No, la caí, la caí A ver, tengo una idea Los voy a tener allí Los van culéis Ahora sí Ya tengo esa ventaja Vamos bien Vamos bien de tiempo y de salud Puedo Aprovechar Usar el El primer golpe En este vagón Mierda Súbete No, creo que ya la caí Creo que no ¿Verdad que? 65 Verga me asusté No me acordaba de la cinemática Ah, 65 Ahora sí A acabar 127 Si no te pones verga nunca serás la verga 127 127 es lo que tenemos aquí A ver cuánto tiempo nos están dando de regalo No te caigas nada más Ay, güey Cerca, muy cerca Cerca, muy cerca Concentrancia Concentrancia, perro Igual aquí todo esto es tiempo muerto Pero resulta que no se puede hacer Pero resulta que no se puede hacer Me peto Lo que te haya roto Te haya razón Si no te pones verga Nunca serás la verga Palabras hay bellas Con las que voy a vivir de ahora en adelante 127 127 Me quedan como 60 segundos Como 80 Se me están dando un minuto para Ah, pues sí ¡Apúrate! Vamos Ah, ok Ay, no No se cojo el tiempo Vamos, güey Vamos No te teletransportes Tengo 30 segundos Y un ¡Aúselo! ¡Aúselo! Vamos, vamos, vamos 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 Ok, ya Y así me hice la megaverga Ojalá y no me cuenten Agarrar la estrella como tiempo Digo que sí, ¿no? Desenterrar a Todet ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Ah! ¡Fuck! Bueno, tengo 7 segundos para agarrar la estrella Así que ¡Vamos! Ya 6 segundos de tiempo Pues ahí está el primer libro Ahí está el primer pinche libro Y ahora sí Y ahora sí Con esto acabamos Este stream de Captain Toad Treasure Tracker Ya en un futuro lo revisitaré Para conseguirle el 100% de los demás libros Misiones y todo lo demás Nos vamos a pasar a Super Smash Brothers Y Ultimate No sé quiénes sigan aquí Supongo que aquí está Dema Está Adolfo de Jesús Blanco Franco Gabo Y creo que Hamana no le va a entrar A pesar de que Aquí está Pero sí dijo por qué Sí, acá ya te pendeja Déjame agarrar la puta estrella Sí, güey Me estresé bien duro Pero según Kachi Creo que fue Kachi el que dijo Que sí le agregan algo al libro O sea, que sí es necesario No tener nada Y todo el speedrun Va a servir de Kyoto Sí, ¿verdad? Bueno Lo bueno Es que me puedo quitar Mucho estrés de encima Pero si aparecen las estrellitas O aparece algo Que le agrega al libro Valiendo verga Ah, está yo ché aquí Kachi Simón Cholo dijo Ok, pues crédito a Kachi Al menos puede decir Que hiciste el mini speedrun Del primer libro Sí, ¿verdad? No sé con cuánto orgullo Pero también puede decir Que... Ah, ya Con cuánto orgullo Pero también puede decir Que ya eres la verga Del juego Pues sí Esas son unas putos estrellas No sé con cuánto orgullo No sé con cuánto orgullo No sé con cuánto orgullo Bueno, eso es Captain Toad Treasure Tracker Por ahora Voy a tomar un pequeño descanso Voy por más agua Voy a desechar agua Y vuelven un ratito, perros Volvemos con Super Smash Bros. Ultimate En unos segundos